Hola, buenos días. No se asusten, mis amores. Hoy les voy a enseñar cómo hacerse un moño súper sencillo, súper rápido, súper fácil, con varias cositas que tenemos en nuestras casas y que de verdad que nos van a ayudar un montón. Bueno, vamos a empezar. Aquí ya me maquillé, ya me arreglé, ya hice todo y tomo una presenta. Lupita. Lupita, mira. Bueno, empiezo con un poquito de gel o gotitas para darle estilo al cabello que es este de Marrock o el vestuado y no lo aplico. Esto es para los días en que este cabello está un poco rebelde porque tú no sabes ni qué es, ni qué quiere hacer, ni tú, ni ni qué es. El momento le voy a hacer algo súper sencillo, súper pero súper sencillo, pero a la misma vez, a la misma vez, me va a encantar porque lo puedo hacer pero cualquier que sea. Así que no es cuestión de peinarlo mucho, es cuestión de... del vestuado. Ya es como lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con mis dedos, porque es súper, súper, súper rápido y súper sencillo. Ok. 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 Ahora, si estás como yo antes, se les perdió la comida. Es sencillo. Estoy aquí en mi área, en mi área, a donde tengo, me conecto. Y si te diste cuenta, esto es así. Que no esté bien, bien definido, sino que esté normal. Ok. Te diste cuenta de lo rapidito que hice. Ahora vamos con otra parte que es la que yo sé que les va a encantar, porque esto es algo súper elegante, te lo puedes hacer primero con un traje fino, también te lo puedes hacer con unos maones, una t-shirt y una sandalia y solos divinos y te vas a ver súper, súper bella y súper arreglada. Como siempre, se me haría las cosas. Ahora, esta cosita es la que le vamos a poner en el cabello. Y como siempre, esto va a ser algo súper, súper difícil, yo lo voy a encontrar en cualquier sitio que se trae. Yo lo voy a seguir para donde yo trabajo. Ahora, si te das cuenta, yo lo voy a colocar aquí en el medio. Y lo voy a sacar todo el cabello. Ahora, vamos a hacer, esparcir todo el cabello. Si te das cuenta, yo no lo estoy haciendo esto. Entrando el cabello, 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 el cabello, mezv de firewood, entrando el cabello, entrando el cabello, entrando el cabello. Y ya lo tenemos. Ahora pues vamos a colocar nuestras evilchitas, para que no se nos mueva el medio. Ok, y aquí voy a sacar de la tarjeta que viene por aquí. Hay cosas que no quiero tener nada, nada, nada. No quiero tener al contrario. Lo que no hay que hacer es la verdad. Ya puedo vivir pero a la misma vez. No importa porque aquí hay un poco de color. Pero nada porque esto no es para entenderlo así. Ahora voy a poner un poquito de hairspray. Y el hairspray que yo estoy utilizando es el 3M. Y esto es hairspray. Por eso le pido estar de aquí tan claro. Para mantener tu vida. Ya. 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 Ya.